La milagrita, cuando me salgo de la cocina, cuando me salgo de la cocina, que se me salgo de la cocina, porque me voy a Tancorila, y si no hay griego, no hay griego, y me despercho en la cocina, hay milagrita, milagrita, necesitaron seriela, y es que voy a ser tu dueño, no canto a la cocina, y su carita tan divina, sus conmichos boñadores, que es un buen rico lindo, que se ha regalado flores. De mi carca chica, yo me voy a Tancorila, cuando me salgo de la cocina, yo le toco la cocina, que se me salgo de la cocina, porque me voy a Tancorila, Cuando hay vueltas en el pecho, en el pecho, en la cocina Alguienita, brindadita, 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 brindadita De que vuelva a ser su dueño, por el beso a la cocina Es una linda tan divina, es un amigasor de amores Es un angelito lindo, que te ha dejado flores ¡Feliz cumpleaños de Lupita y Luis!